Señor Tipiani, buenas noches, bienvenido a Exitoso, a ustedes en vivo y en directo para que nos explique por qué están en contra de ese proyecto de ley. Si podría acercarse por favor al micrófono. Si podría jale el micrófono, jale el micrófono. Claro, aquí está. Si bien es cierto, la experiencia que se pretende en este caso implementar, se ve desde el punto de vista comercial, se ve muy atrayente. Pero el problema principal para el Colegio Químico Farmacéutico es que esto va a generar un descontrol en el uso inadecuado del medicamento. La Organización Mundial de la Salud establece claramente dentro de las directivas la necesidad de que estén todos los medicamentos, ya sea con receta médica o sin receta médica, debe ser debidamente orientado. En este caso, la persona adecuada para hacer la orientación es el químico farmacéutico. Y esto es una necesidad. Lo que sucede en este dictamen, ya tiene la aprobación de la defensa del consumidor, que es la comisión, pero está obviando la comisión principal, que es la comisión de salud. Que tanto el Ministerio de Salud, el Colegio Químico Farmacéutico, Defensoría del Pueblo y otros organismos más se han pronunciado indicando de que esto debe ser debidamente revisado porque es una necesidad que pase a ser regulado a través de las normativas del Ministerio de Salud. Y es necesario conocer un poco, no del derecho comparado, que es cuando se aplican esas normas, haciendo un simil, una evaluación, lo que pasa en otros países, a ver si está bien procedente acá con nosotros. Pero al menos es una experiencia comparada. ¿Hay alguna nación, algún país en el mundo, latinoamericano, en Europa, en Asia, Oceanía, donde se aplique este mismo criterio de que en un centro comercial agarres un medicamento como si fuera una crema dental? Existen algunos países, claro, como bien dice el caso de Estados Unidos, pero lo que sucede es que el organismo regulador de salud en Estados Unidos lo maneja, es la Federación de Drogas y Alimentos, es un organismo, es una superintendencia en salud. La FDA. Es un organismo independiente que ejerce una labor de legislación propia, o sea, tiene un poder de decisión autónomo. En este caso, la DGEMI nuestra tiene un nivel de categoría 3, no es la categoría 4 que sería la adecuada como ser un país de referencia en lo que es salud. Entonces, no tiene la articulación adecuada como para poder establecer políticas de manejo de la vigilancia sanitaria. Una muestra para nosotros acá en el Perú es lo que vemos actualmente. Siempre se están encontrando productos falsificados, adulterados, porque lamentablemente esto falta la labor, el soporte, en este caso de un adecuado control. Si se pretende en este momento sacar este proyecto de ley, que para mi parecer, desde el punto de vista de salud, es muy perverso, porque se va a generar la comercialización de estos productos en bodegas que son más o menos 531.000 establecimientos de esa naturaleza. Imagínense si en el país actualmente, con 18.000 establecimientos comerciales en el Perú, no se puede hacer ese tipo de vigilancia sanitaria. ¿Cómo sería en este caso si se diera para las bodegas, que no va a ser fácil controlar esto? ¿Y cómo serían almacenadas también? Hablamos de salud pública. Creo que se está un poco priorizando el tema económico, el tema de los lobbies comerciales, por sobre la salud de los peruanos. Sí, lamentablemente se le privilegia el tema económico, pero lo que nosotros debemos de rescatar es que el medicamento no es una mercancía común, es un producto estratégico para la recuperación de la salud. Por lo tanto, no debe ser manejado de esa manera. Y esa es una de las causas por las que hay muchos intereses para tratar de aperturar más mercados. Con esta propuesta, este proyecto de ley, lo que se va a hacer es que se va a segmentar, el problema se va a expandir más. O sea, va a haber mayores establecimientos y va a haber escaso control. Si tenemos productos que están, digamos, falsificados, hay un mercado negro que inunda también las farmacias y boticas, entonces imagínense cómo estaríamos frente a un escenario actual donde las regiones de salud no hacen ningún tipo de control sanitario al respecto. Se necesita ahí fortalecer esa parte. Claro, pero por ejemplo, quienes están a favor de esa norma, que podría ser aprobada en el Parlamento, que ya cuenta con dictamen favorable, señalan que eso sería democratizar el acceso a medicamentos. Democratizar, yo no le daría ese nombre. Para democratizar sería democratizar también la información y el conocimiento, que esto no se da en este caso. Nosotros tenemos que pasar por una etapa ya de mejoramiento de la administración de la política de salud. Y es por eso yo lo que le estaba planteando es que nuestra normativa legal, si bien es cierto, tiene muy buenas, digamos, pautas para manejarlo, pero estas son, digamos, letra muerta. No se cumple. El encargado de hacer la vigilancia sanitaria es, en este caso, el Ministerio de Salud a través de sus organismos descentralizados, pero no lo cumple. Entonces, ¿de qué vale hablar de ese tipo de regulación si lamentablemente esto no se va a hacer cumplimiento? ¿Sabes si en este proyecto de ley se ha llamado a expertos, a médicos, a especialistas en salud pública para poder dar esta propuesta? Esta propuesta, si bien es cierto, nos han pedido opinión en la legislatura anterior y actualmente también, pero estas no han sido tomadas en cuenta. También, como le decía, el Ministerio de Salud ha dado una opinión indicando de que este proyecto de ley está sobre regulado, porque lo que está indicando ya está establecido en las normativas. O sea, no le da un valor agregado nuevo. Lo que está creado nada más es ventanas nuevas de comercialización, que no es en sí el objetivo del tratamiento de salud, porque lo que sucede en realidad, en el fondo, tenemos un problema de desabastecimiento del medicamento. Y esto se da por una política inadecuada de la administración del medicamento. Si falta el medicamento en los establecimientos de salud, estos van a tener que ser comprados en los establecimientos privados. Y lamentablemente esto está sucediendo actualmente. Actualmente tenemos un desabastecimiento grande de medicamentos por una política inadecuada. Falta de presupuesto, entregas, digamos, inoportunas, y esto genera, lamentablemente, un desorden en el suministro de medicamentos. Ahora, yo quiero citar lo que dijo el 2 de marzo, cuando se desarchivó este proyecto ya con dictamen, lo que mencionó Zaira Ocampo, gerenta de Asuntos Regulatorios de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos. Me comenta después qué es esta asociación, por favor. Ella mencionó lo siguiente. El dictamen representa un gran avance para democratizar el acceso a los medicamentos de venta libre en el Perú, fomentando una competencia entre minoristas que permitiría generar ahorros y tratar afecciones leves y frecuentes. No, la filosofía del medicamento a nivel mundial es que debe tener un seguimiento adecuado. No se trata de democratizar acá. Es más bien en forma irresponsable darle pase a que el medicamento sea comercializado por personas que no tienen el conocimiento adecuado, la formación adecuada para hacer el seguimiento del medicamento no es para, en este caso, abaratarlo, sino también tiene que darse con indicaciones adecuadas. Aunque el medicamento se, digamos, se comercialice sin receta médica, esto no implica que es una carta libre para poder comprar lo que uno quiere, porque lamentablemente existe lo que es las reacciones adversas al medicamento. El medicamento puede ser, digamos, de riesgo bajo, pero si yo lo voy consumiendo en periodos, digamos, no controlados, en la dosis inadecuada o en los tiempos que no correspondan, también no va a cumplir su función. Hay gente que se adicta a los medicamentos, ¿no? Y en qué se diferenciaría que yo compre, por ejemplo, un ibuprofeno, que es venta sin receta médica, en la farmacia, con la presencia del químico farmacéutico, con el ibuprofeno que puede encontrar en la bodega, en el supermercado, con esta norma de ser aprobada. ¿Cuál sería la diferencia si en ambos no me piden receta médica? Por supuesto, pero de todas maneras existe la asistencia del químico farmacéutico en el establecimiento autorizado, pero en este caso el establecimiento comercial no necesita autorización para poder funcionar. Esa es la gran diferencia. No guarda una serie de relaciones que cumple, debe cumplir un estándar de un establecimiento farmacéutico normal. ¿Qué tipo de estándar hablamos? Estamos hablando de lo que implica, primero, la consejería, las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de distribución y también la vigilancia sanitaria que debe corresponderle ahí. Entonces, ahí hay una debilidad en este sentido. No es simplemente autorizar a que este producto pueda ser distribuido libremente, porque lo que tenemos que ver no es democratizar, es poner en riesgo a la comunidad, porque va a usar inadecuadamente el medicamento. Lo va a comprar en las cantidades desproporcionadas y la persona que le va a comercializar el medicamento, lo que va a hacer es que va a tratar de que esto tenga alta rotación, o sea, salir del producto. No va a pensar en la persona que va a consumir su medicamento. O sea, esa es la gran diferencia que existe ahí. Ahora ya quiero saber su postura un poquito, soliendo el tema, porque es una noticia que seguramente mañana va a ser primera plana, que es la postura que va a tener la ministra de Salud, que es el Iportalatino, frente al regreso del uso de las mascarillas de forma obligatoria, no facultativa, como es en la actualidad. ¿Cuál es la postura del Colegio Químico Farmacéutico? Mire, en realidad nosotros con la pandemia estamos teniendo un nuevo cuadro, un nuevo escenario de salud. Entonces, hay, digamos, marchas y contramarchas. En este caso, hay que reconocer que estamos frente a un nuevo rebrote que se está dando. En ese sentido, tenemos que tomar las previsiones del caso. Es probable que se va a tener que manejar las mascarillas de todas maneras. ¿Por qué? Porque la salud en las personas no podemos generalizarlo. Hay personas que tienen comorbilidades que le puede afectar. Aparentemente puede ser una persona joven, pero puede tener algunas enfermedades. Y consecuencia de ello es que puede agravarse su situación. Por lo tanto, el escenario tiene que ser de prevención. Pero si estamos ante un nuevo rebrote, tenemos que tratar de protegernos de todas maneras. Porque acá, si bien es cierto, se ha dado una, digamos, se está dando libertad en este caso para lo que es no usar las mascarillas y prácticamente se estaba tratando de volver a la normalidad que supuestamente ya todo el mundo estaba encaminándose a esto. Pero en este caso, este rebrote, ¿qué cosa nos va a indicar? Que tenemos que volver nuevamente a las previsiones del caso. Ese escenario nosotros recién lo estamos aprendiendo a manejar. O sea, lamentablemente se está dando esto por muchos factores. El tema mismo de que ya las personas han visto que la mortalidad baja con el tema del COVID y no le están dando la importancia del caso. Pero tenemos que nosotros, de todas maneras, volver a ese tipo de protección. Claro, y para muchos la pandemia ha sido un negocio reino para los farmacéuticos, la farmacia y las boticas. Por supuesto. En todo nivel se viene dando este caso de requerimientos, no solamente en lo que es la parte de las farmacias, sino también estamos hablando de clínicas, estamos hablando también del comercio también informal, que ha crecido. Vemos que usualmente antes las mascarillas no debían venderse libremente y en forma también en condiciones adversas, pero lo vemos ahora actualmente. Así que ese orden tenemos que tratar de recuperarlo, porque no podemos tampoco permitir, vemos noticias donde se venden medicamentos, no, el caso del alcohol que se está vendiendo adulterado. O las mascarillas que son recicladas y lo venden a la población. De verdad que hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso se requiere justamente establecer una vigilancia sanitaria más adecuada, porque nos falta mejorar eso. En el tema de la mascarilla, ahora que estamos hablando sobre este aspecto, ¿hay alguna forma de poder saber si la mascarilla que estoy comprando en la calle realmente me garantiza una protección, el filtro correspondiente para evitar un contagio de COVID-19? ¿Cómo puedo saber que esa mascarilla realmente me protege? Usualmente los establecimientos farmacéuticos o droguerías que son las que están importando y están autorizadas, ellos importan bajo un estándar real. Un estándar, incluso viene una certificación que la acredita en la eficiencia de filtración, que es la N95, el 95% de eficiencia de filtración, que es la que está autorizada para poder utilizarla. Pero en el comercio ambulatorio, en el comercio informal, nada nos garantiza eso. Lamentablemente no nos garantiza, porque también puede haber mascarillas buenas, como también puede haber mascarillas defectuosas. O como bien usted muy bien dice, en este caso existe una alta tasa de reciclaje de estos productos. Lamentablemente eso no lo podemos todavía afrontarlo, pero sí es una cosa muy grave para nosotros. Y la más segura es comprar en un establecimiento de salud, en una farmacia. En una farmacia, exacto. O también los hospitales también pueden vender ahí. Hablando de hospitales, Pedro, vas con la pregunta. Sí, antes de los hospitales, quiero regresar al tema de esta asociación para salir del tema de los medicamentos que podrían ser de venta libre en centros comerciales, bodegas. Esta Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéticos, a la FARPE. Uno se podría interpretar que al ser laboratorio farmacéuticos también deben conservar, mantener las buenas prácticas en el tema de salud pública, garantizando la venta en lugares adecuados y no de manera libre, minorista. ¿De qué asociación exactamente se trata? Es una asociación que no fabrica acá productos farmacéuticos. Ellos importan. Ah, son importadores. Sí, exacto. Y bueno, ellos tienen rubros también en el caso de productos, vitaminas que son de venta sin receta médica, que es lo que posiblemente a ellos le favorece en este tema del proyecto ley. O sea, la opinión que ellos dan es desde el punto de vista comercial, que mientras más lugares de venta tengan, para ellos mejor. Sí, usualmente la FARPE sí es un organismo, digamos, formal y cumple el estándar de lo que es la parte de la importación de los productos, ¿no? O sea, en ese sentido... Es una cadena comercial. Sí, es una cadena comercial, pero sí de un buen estándar de referencia. El problema está de que si estos productos, si bien es cierto, ellos lo están abogando para poder aperturar más puntos de venta, posiblemente lo hacen de lo que implica para ellos, que es que le da una oportunidad de llegar a mayores... Mayor venta, mayor ganancia, así de simple. La parte económica lo ven ellos. Por ese lado lo está viendo. Pero no es... Yo creo que hasta las mismas vitaminas también hay que tener una precaución en su uso, no es solamente prescribir la vitamina y utilizarla inadecuadamente. Es que la automedicación ha crecido mucho durante la pandemia, de verdad que las cifras son exponenciales. Entonces, hablando ahora sobre hospitales y sobre medicación, sabemos que hay un desabastecimiento de medicamentos para enfermedades raras, enfermedades muy terribles como en cáncer, como la diabetes, como la esclerosis múltiple, como la hemofilia. Y esas personas no tienen una respuesta, solamente que, bueno, no se compró, así de simple. Sí, ahí de lo que se puede analizar es un tema presupuestario, básicamente. Pero sí hay presupuestos, solamente han ejecutado cerca del 51%. Justamente ahí viene la crítica. O sea, de repente son abastecimientos inoportunos, como le decía, y ahora también hay que ver que orgánicamente, en este caso las farmacias, antes dependían de una dirección del hospital, ahora está como un organismo intermedio y depende, depende de otra instancia. Entonces, ahí hay un problema también de comunicación y eso también nosotros como gremio le hemos manifestado al Ministro de Salud y a sus asesores que debe de modificarse la forma de administrar, en este caso la farmacia. Porque muchas veces hay casos donde quien es el jefe que está por encima del establecimiento de farmacia es, a veces, sin menospreciar la calidad y la competencia, a veces son psicólogos, son odontólogos, que a veces no conocen mucho el tema del suministro. Son buenos en su materia, pero no lo que le corresponde al tema del manejo farmacéutico. Exacto. ¿Por qué? Porque los organigramas lo han modificado de tal manera de que crean más instancias que la larga no cumple su función. ¿Se burocratiza más? Se está burocratizando y también hay un desconocimiento porque la persona que tiene que asumir esa parte logística o, digamos, la parte del planeamiento, a veces no tiene la información completa. Y así es que simplemente a veces maneja cifras frías y que no se reflejan a un estudio en sí de la evaluación de la morbilidad del hospital. ¿Y podría haber algún margen de opinión desde escenares, desde el Ministerio de Salud, de desabastecimiento de medicamentos a nivel global por tema de pandemia, por tema de farmacia, por tema de cualquier otra cosa? Eso es lo que le han dicho a los pacientes de hemofilia, Pedro, que por la guerra entre Rusia y Ucrania hay ese problema. Hay algún margen para que ellos aseguren que por esas causas externas no pueden comprar los medicamentos que los pacientes requieren en estos momentos? Hay productos que sí son, digamos, específicos, ¿no? Pero en forma general, de lo que los colegas que trabajan en farmacia del Ministerio de Salud me dicen enfáticamente de que en sí hay desabastecimiento de medicamentos y que recién están impulsando, ya casi finalizando el año, están impulsando con este presupuesto para la compra. No, desabastecimiento hay aquí en el Perú. Claro. No hay en las farmacias, pero en los fabricantes, las farmacéuticas mundiales, las grandes farmacéuticas, estas podrían alegar de repente no hay suficiente stock para vender al Perú, por eso acá no compramos los medicamentos. Ese es un tema a nivel mundial, pero yo no creo que sea esa la causa principal. Yo lo que vislumbro es que es más un tema de gestión acá del país en sí. Una mala gestión, una mala coordinación. Exacto. Y es porque si fuera solamente el caso de esos productos escasos que usted dice para enfermedades raras, yo lo aceptaría, pero es a nivel general. Todas las enfermedades, todos los pacientes. No es que sea un tema propio de la coyuntura, ¿no? De la guerra que tenemos, que hay a nivel internacional, no es así. O sea que no es excusa. No, no. En lo particular yo no creo que sea excusa. Más bien eso, digamos una justificación, pero no es en realidad la razón de fondo, porque se ve desabastecimiento a nivel general ya, no es solamente un solo producto. Es incompetencia, es incapacidad. Hay que mejorar eso, hay que mejorar exactamente. ¿Ustedes han sido llamados hora último por la nueva ministra de Salud Kelly Portal Latino para mesa de diálogo, para hablar sobre temas de fondo? Lamentablemente la ministra, bueno, ya que me tocó el tema, le hemos enviado así la comunicación para que nos reciba, nos dé audiencia. Estamos a la espera. Todavía no hemos sido convocados, pero sí estamos pendientes de que nos convoque. ¿Y qué cosas le pueden plantear a ustedes como Colegio de Químicos Farmacéuticos a la ministra? Hay varias cosas. Uno de ellos es el proyecto 1061, que en su momento cuando estaba de congresista la hemos visitado en dos oportunidades y le hemos hecho ver nuestra propuesta y ella está de acuerdo. Lo que queremos es que se confirme ese acuerdo, ¿no? Y también hay otros problemas relacionados con lo que corresponde al gremio químico-farmacéutico. Y uno de ellos justamente es ese tema que le estaba comentando, que la farmacia no depende directamente de la dirección del hospital. Entonces, ese está creando un tema ya de entorpecimiento de gestión. Ese es uno. Y el otro también que corresponde a lo que son la ampliación de presupuestos para la segunda especialidad de los profesionales, que no solamente del químico-farmacéutico, sino de otras profesiones de salud, de obstetricia, de enfermería, que le corresponde asumir labores, digamos, perdón, tener plazas para especialidad y no se están presupuestando porque dice que no alcanza el presupuesto. Entonces, hay temas relacionados de que si nosotros no tenemos profesionales especialistas, no va a haber la adecuada atención que corresponde. Actualmente ya todas las profesiones vienen desarrollando de tal manera que van trabajando en forma conjunta. Entonces, cada uno ya tiene la necesidad de establecer nuevos requerimientos de su trabajo como especialidad. Y eso no son reconocidos en este caso. ¿Por qué? Porque dicen que no hay presupuesto. Entonces, un tema es la capacitación que debe ser permanente y esta ampliación de plazas tiene que ser a nivel nacional, no solamente acá en Lima. Y otra cosa también está relacionada a lo que implica lo que le llamamos nosotros los códigos de actividades profesionales. El profesional químico-francético hace labores profesionales ya específicas que implican qué cosa, una labor que de una u otra forma no se quiere reconocer porque sería reconocer un presupuesto adicional. Entonces, viene haciendo el profesional químico-francético labores que le corresponde ya como tipificando su gestión, pero estas no son debidamente reconocidas. Esperemos que sean escuchadas. Entonces, son varias cosas que tenemos que conversar con la ministra y bueno, aprovechar este espacio para hacerle ver de que nosotros necesitamos ser recibidos porque para la salud, básicamente, está en riesgo si es que nosotros seguimos trabajando de esa manera. Bien, muchísimas gracias, Arnaldo Tipiani Muñoz, decano del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú. Gracias, Arnaldo Tipiani Muñoz. Gracias. Arnaldo Tipiani Muñoz. Gracias por ver el video